Llegó la hora, chaca chaca. Llegó la hora, wiki wiki. La hora que separa a los ganadores de los perdedores, tanto en la temporada regular. Tres años campeón de los picks aquí en Trend Zone. Rolly Cantú, lo saben, Raza. Lo saben, nos han seguido, nos han comentado. Hubo una junta ejecutiva en lo cual me dijeron, aquí el Kerry, dijo, ¿sabes qué? Dale chance a Martín. Es el host, es el ancla del equipo. Necesita ganar este año si no se va. Soy team player, papá. Adelante, Martín. Goza, goza la corona. Yo creo que ganó, creo que ganó los picks de la primaria de su hija, porque aquí en Trend Zone... Eso también hay un animal ahí, bruto. Martín, te lo voy a poner así, te lo voy a poner así. Este año quedó de último en nuestros picks de Trend Zone y en los picks de Telemundo también quedó de último. Es que no puedes dominar, no puedes dominar los picks una década y realmente hacer que todos los demás crean en los picks. Está bien, Rolly y Belichick, está bien, Rolly y Belichick. Es exactamente lo que me dicen, Carlos. Qué bueno que lo dice tu papá. Me decían Rolly y Belichick para los picks. Este año cambió todo. Le fui a los Lions, Raza. En serio, a los Lions. Me casé con los Lions. Calendario con esto. Palomeado, palomeado. Cuando tu pronóstico de la temporada es que los Lions van a terminar 15-2, pues ya sabes, ya sabes cómo viene la mano. Además, los únicos dos partidos que sí ganaron dijo que perdían. O sea, cualquier cosa. Ya no me recuerdes, por favor. Ya no me recuerdes. Pero creo que tenemos los gráficos, los gráficos del Super Bowl Challenge para ver cómo vamos. A ver si la producción nos los puede poner. Terrible, terrible, terrible. A ver. El mío ya no lo pongan, por favor. No hay necesidad. No, no, yo me fui. A ver. Finales de conferencia. Finales de conferencia. Bueno, hay que recordar que yo había, acerté que llegaban Rams y Kansas City del Super Bowl Challenge pasado. Sí, Chuy. Acerté esos dos. No acerté San Francisco y no acerté Bengals. Y bueno, yo creo que el Super Bowl va a ser Kansas City contra Rams y que van a ganar los Chiefs. Y ahora explicaré por qué mis resultados de finales de conferencia. A ver, las que siguen. Bueno, yo acerté nada más a los, en esta ronda acerté Rams y Chiefs. Yo pensaba que las finales de conferencia eran Green Bay Rams y Titans contra los Chiefs. Pero bueno, mi Super Bowl es la reedición del 2019 y creo que gana San Francisco. Creo que Kyle Shannon va a tener su venganza del 2019. Creo que va a aprender su elección de lo que pasó en Miami en Hard Rock Café Stadium. Así que este es mi bracket para los cuatro finalistas. No ha aprendido nada de Rolly, que le fue siempre a los Cardinals. Me sorprende que no haya aprendido de los errores de otros. Pero bueno, a ver, Rolly, ¿cuál es el tuyo? El mío no tienen por qué ponerlo. No le pegué nada. Yo creo que va a ir los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Ahí está. Me voy a unir con la raza del NFC West. Creo que los Niners podrían pegarle en SoFi al equipo de los Rams. Así es que esos son mis playoff brackets. Al final, quiero que esos dos equipos lleguen al Super Bowl. ¿Qué falta de confianza con los Rams? Los dos. O sea, nadie confiaba en los Rams. Los tenían perdiendo contra los Cardinals. Después perdiendo también contra Tom Brady. No, no, no. ¿Tú tenías a los Rams ganándole a Tom Brady? Claro. Mi final de conferencia era Ram Packers. Claro que sí. No lo sé, no lo sé, Rick. Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo eso. Pero ya que producción no sacó los Super Bowl Challenges originales, pues voy a tenerle que creer a tu papá. Yo tenía otros datos. Yo tenía otros datos. No, no, no. Pero bueno, hablemos de los picks. Hablemos de los picks, que además ahora tenemos unas cuantas preguntas divertidas para responder. Pues primero que nada, o sea, antes de decir nuestro pick, voy a hacer ronda de preguntas. Y vamos a contestar. No te adelantes con los casquitos porque vamos a hablar de jugadores específicos. No, a ver. Primero, ¿quién tendrá más yardas aéreas? Mahomes o Burrow? Yo digo que Mahomes, estando en casa, después de ver el chousazo que se aventó en contra de los Bills, es imposible no apostarle al coreback de casa. Lo vi súper enfocado, moviendo la bola por el centro del campo, comprando tiempo, extendiendo las jugadas. Yo sé que no cuenta cuando corre el coreback así, pero es muy peligroso Patrick Mahomes. Lo hizo Josh Allen. Él le respondió de esa manera. Creo que es un genio al momento de reconocer defensivas débiles, de encontrar donde está la papita ahí para poder atascar la bola. Creo que todo eso puede pasar. Aparte, tiene elementos como Terry Kill, Travis Kelsey, Pringle, que pueden estrechar el campo en cualquier momento. Si nada más preguntamos las yardas aéreas, toma papá, yo voy Mahomes. ¿Tú con quién vas? Yo voy con Burrow. Creo que Burrow fue el líder en la NFL este año en yardas por intento y aparte en puntería. 70.4, porque es una mezcla muy rara tener la mayor cantidad de yardas por intento y al mismo tiempo la mayor cantidad de efectividad en pases en una misma temporada. Aparte, el hecho de que la línea ofensiva de los Bengals sea tan lamentable, creo que va a obligar a Burrow a tener que soltar el balón mucho más rápido. Y esos pases cortos que van a ser buenos para Jack, le va a dar un... O sea, creo que el juego aéreo depende más Burrow del juego aéreo, parece mentira, que el propio equipo de Kansas City. Y al tener más herramientas ofensivas por aire, con Higgins, Boyd y Chase, más Yuzama, más el propio Joe Mixon, que también lo utilizan en screen, en flats, en tunnel screens, creo que Burrow va a tener más yardas aéreas que Mahomes. Yo coincido porque creo que el flujo del partido va a ser que Kansas City se va a ir al frente más rápido y Cincinnati va a tener que tratar de regresar. Eso pasó en la semana 17. Cincinnati terminó ganando contra todo pronóstico, pero creo que esta vez va a ser diferente, pero sí creo que se va a ir al frente de Kansas City con esa ofensiva veloz que tiene normalmente y después Cincinnati va a tener que pasar un montón, olvidándose un poco de Joe Mixon. Pero bueno, hablemos de la siguiente pregunta, que es ¿quién tendrá más yardas por recepción? Jamar Chase o Tyreek Hill? Aquí yo creo que va a ser Tyreek Hill porque depende más de él Mahomes que de lo que depende Burrow de Chase. De hecho, la semana pasada ganó Cincinnati casi que sin utilizar a llamar Chase, salvo en la última serie ofensiva. Llegó a tener solamente tres recepciones hasta la última serie ofensiva. Entonces, tiene más herramientas a su alrededor. Burrow para utilizar, repito, Higgins, Uzama, Boyd y Chase. Mientras que Mahomes tiene básicamente dos, Hill y Kelsey. Y las otras son secundarias, pero muy poco utilizadas. Byron Pringle, Mikkel Hartman, Jarek McKinnon. Entonces, creo que va a ser Tyreek Hill el que tenga más yardas por recepción que llamar Chase. Yo creo que sí, Tyreek Hill tiene, no sé ustedes, pero como que cada vez que atrapa la bola Tyreek Hill, trae otro nivel de velocidad, compadre. La explosividad es otras entre coberturas, entre linebackers, entre lo que tú le pongas. Este cuate encuentra la manera de cómo avanzar y darle esas yardas a su ofensiva. O sea, sí, si van a estrechar el campo y si se meten en aprietos el equipo de Chiefs, que no creo, van a tener que confiar en los servicios de Tyreek Hill. Me gusta mucho cada vez que compra tiempo y se rola Patrick Mahomes, cómo regresan hacia la bola. Y él y Travis Kelsey lo hacen de manera fenomenal. Creo que ahí es donde viene la gran parte de yardaje para esta ofensiva de Kansas City. Yo me tendría que ir, Martín, Tyreek Hill, ¿tú? Yo voy a decir Jamar Chase porque, bueno, lo que habíamos hablado del flujo del partido, ¿no? O sea, creo que Kansas City se va a ir al frente. También creo que dentro de todo, la ofensiva por aire de Kansas City se divide casi 50-50 en dos, ¿no? O sea, entre Jamar Chase, perdón, entre Tyreek Hill y Travis Kelsey, ¿no? Travis Kelsey que tiene 100, 120 yardas por partido. Y también pienso que si los Bengals quieren ganar, tienen que darle la pelota más a su mejor jugador en ofensiva, digo, quitando a Bruno, por supuesto, y ese es Jamar Chase, ¿no? O sea, quiero pensar que la estrategia va a estar enfocada en poderle dar la pelota a su playmaker más importante que es él, ¿no? Así me suena que va a ir por ahí, pero bueno, también creo que es difícil acertarle a quién será, ¿no? Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Quién, qué jugador anotará el primer touchdown en el partido? ¡Guau! Este, por ambos lados, yo creo que pega... No, 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 en general, no, 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 en total. Ok, en total creo que la defensiva de los Chiefs frena a Joe Burrow, porque los Bengals creo que van a ser el equipo que abre y le dan la bola a Patrick Mahomes y Patrick Mahomes atasca el primer touchdown con su tight end estelar, Travis Kelsey. Creo que Kelsey anota el primer partido. Vimos ya el genio que fue durante esos 13 segundos en meter a su pateador a rango de gol de campo. Me encanta todo lo que hace en espacio. Este cuate es otro corredor ofensivo, cambia las jugadas, le dice a todo mundo qué hacer, a parte bloquea. Creo que si Kansas City mete en la primera serie un touchdown con Travis Kelsey, olvídate, va a dictar mucha presión sobre esta defensiva joven de los Bengals. Yo creo que la ofensiva, indistintamente de quién gana el volado, si gana los Bengals creo que van a poder pararlos, como dice Rolly. Si el volado lo gana los Bengals y difieren para dárselo a los Chiefs, creo que el primer touchdown lo van a anotar los Chiefs, pero creo que va a ser Clyde Edwards-Hilaire, que regresa para el partido del fin de semana. Hemos visto cómo le gusta a Reed cuando Hilaire está sano, correr esas series largas también para quitarle un poco de reloj a Cincinnati en este compromiso. Veo una serie larga, Rolly, Martín, una serie larga de los Chiefs, llegando cerca de la línea de gol, y ahí un handoff o un pase pantalla para Clyde Edwards-Hilaire, incorporarlo rápido. Creo que CEH va a ser el primer anotador de touchdown en este partido. Yo iba a decir el Lair porque no pensé que nadie lo dijera, pero bueno, ya me lo ganaron. Pues diría que va a ser Mahomes. Mahomes en una escapada, en una de esas jugadas rotas, en las que tienen algo planeado y al final no sale y se escapa de dos o tres y termina anotando para hacerlo divertido. Así como esa carrera que tuvo en el partido contra Bills, aquí lo tenemos. Ahí está, la carrera de Mahomes va a ser algo parecido, solo que se va a escapar desde ayer a 30, a la 20, a la 10, y touchdown de Patrick Mahomes. Y eso es lo que vamos a ver en el partido. Y ahora, la última pregunta, que es la pregunta de siempre, ¿quién va a ganar? Arránquense. Los tres lo dijimos ya, ¿no? Kansas City. Kansas City. Los Chiefs en casa, la afición, el ruido, el factor jugar en Arrowhead pesa, experiencia en Patrick Mahomes, Joe Brossi, tremenda campaña y todo se ve bien, pero Kansas City tiene que sacar este partido. Sería una desgracia que no ganen estando en casa. Sí, la gran virtud del equipo de Andy Reid, muchachos, es, ¿saben cuántos partidos de playoff ha jugado Patrick Mahomes fuera de Arrowhead? ¿En su carrera? ¿Cero? Cero. Cero. Mientras tengan esa localidad de Arrowhead, va a ser muy difícil. Y mire que tenían este año para perderla, porque en teoría, este partido se debió haber jugado en Tennessee, pero bueno, los Titans, por alguna razón, no le dieron el balón a Derrick Henry, tercero y uno. Buena esa, Mike Braybill. Sí, los Chiefs, por cómo vienen jugando, por luego el milagro de la semana pasada contra los Bills, deben ganar los Chiefs. Yo lo que he dicho siempre, ¿no? O sea, no puedes ir contra el mejor jugador de la liga. Eso está claro. Creo que lo demostró, además, en el partido pasado. O sea, lo veías con los 13 segundos y lo tomó la cámara y fue, no, ningún momento de preocupación, nada. Fue así como, bueno, vamos a ponernos así, plak, plak, dos pases y ya está, ¿no? O sea, lo decía Andy Reid en el, al fin, después del partido, que es, les decía, normalmente en un partido así, con 13 segundos después de recibir una anotación, un montón de gente ya se estaría yendo normalmente en partidos. Aquí no se fue nadie, ¿no? Porque saben, ¿no? Saben que con Patrick Mahomes un partido nunca está perdido, siempre y cuando la diferencia sea menos de una anotación o una anotación. Y bueno, pues eso pasó y creo que con, para mí, con el mejor hasta que pierda y pues por el momento no ha pasado. Martín, 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 con 13 segundos los Chiefs recorrieron casi todo el terreno para patear un gol de campo y mandar a overtime. Con 14 segundos los Cowboys no pudieron hacer nada. Eso te habla, ¿no? No, es que malo. Eso está media, no sé, no sé, como que. ¿Medio qué? ¿Medio qué? No sé, no sé, digo. No, a mí lo que me pareció más sorprendente y afuera de eso es que los Rams hayan recorrido ese medio, todo el campo con tres segundos. O sea, los Rams que venían pésimo, de pronto, pas, 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 dos pases de Stafford. No cualquier quarterback puede hacer eso. La realidad de las cosas es esa, ¿no? Que no todos tienen ese talento, ese temple, esa experiencia para cambiar jugadas sobre la marcha o reconocer rápidamente qué sí funciona y qué no funciona. Pero los Bills, qué mal, ¿eh? Defensiva preventiva, soft zone, pegado a la banda, jugando con el centro del campo, horrible. Leslie Frazier, adiós. Buena, como dijo, como dijo tu papá a Raybo, buena Frazier. Pero por otro lado, es que es difícil ahí, ¿no? O sea, los Bucks blitzaron a Stafford las dos veces y los despedazó, ¿no? Pero blitzaron mal, Martín, blitzaron mal, blitzaron mal. Sí. Bueno, no, blitzaron mal, sí, mal o bien o eso. Pero digamos que la estrategia fue completamente distinta a los dos equipos y le salió pésimo a los dos. Claro, pero en el caso de los Bucks, la llamada defensiva no la entendieron los linebackers. La bonte de David se quedó a mitad de camino. Que justamente el gap que tenía abierto para blitzar a Stafford era el de David, que fíjense, en la repetición se queda parado a mitad de camino. No fue a la carga. O sea, no escuchó la llamada de jugada, que es imperdonable. Que tu mejor defensor o tu mejor linebacker no entienda qué es lo que van a hacer. O sea, una barbaridad. Pero bueno, en fin. Eso no va a pasar con el Francisco. En fin, vamos a ver. En fin, está entre ofendido y confiado Tomapapa. Y hablemos de San Francisco, hablemos de los 49 contra los Rams. A ver, la primera pregunta en este partido, ¿por dónde va Tomapapa? Por Fox. Por Fox Deportes, aquí en Estados Unidos. No, no, no. No, por Telemundo no va, no, güey. No va por Telemundo. Ah, pues aquí está. Yo tenía en esta nota por Telemundo. Así que por eso decimos que va por Fox Deportes y por el Canal 5 y NBC. Así que ya. No, en BC tampoco. En BC tampoco. Tenemos el Super Bowl. Y recuerden que el equipo que hace el Super Bowl no hace finales de división de campeonato. Exacto. Me hacen, me juegan malas pasadas los supers. Pero bueno, en fin. Vamos de nuevo. Ya cambiaron ahora sí. Ya cambiaron el gráfico. Gracias. Niners contra Rams. Ahora sí, pregunta. ¿Quién tendrá más yardas? K-Makers o novato del año, Mitchell. Dale, Rolly. Buena, buena pregunta. Yo creo que en esta ocasión me tengo que ir con Elijah Mitchell. Creo que el juego terrestre va a ser un componente clave para retar constantemente a esa línea defensiva de los Rams. Elijah, me gusta todo lo que ha hecho. Posiblemente, ya lo hemos platicado aquí, si se hubiera mantenido sano toda la temporada regular, los números hubieran crecido increíble y hubiera sido un candidato serio al novato del año. Esa combinación entre él y Debo podría ser la más peligrosa. Le tengo que dar a Elijah Mitchell más yardas en este partido. La duda que tengo es que K-Makers es el único corredor de los Rams. O sea, Sonny Michelle es un corredor para darle oxígeno a K-Makers. Mientras que los Niners recuperan a Elijah Wilson Jr. y utilizan a Debo como corredor. Entonces, tiene más de dónde sacar Shanahan para correr que lo que tiene que utilizar Sean McVeigh, que es básicamente K-Makers o bust, como dicen en inglés. O sea, K-Makers o más nada, porque insisto, Sonny Michelle lo usan muy poco. Pero la defensiva de los Niners terrestre es muy buena. Entonces, voy a decir K-Makers solamente porque creo que va a tener más repeticiones, o sea, más acarreos que Mitchell. Y insisto, creo que el backfield de San Francisco está más compartido. Tiene más piezas que utilizar Shanahan. Solamente por eso digo Akers. Yo no estoy seguro de que K-Makers sea el caballo de batalla. Sí, el partido pasado tuvo esencialmente todos los acarreos. Habría que ver por qué. Pero Sonny Michelle había estado jugando bastante. Obviamente con Akers lesionado, ¿no? Pero había estado jugando bastante y había estado jugando bastante bien. Entonces, yo creo que va a estar más repartido de lo que fuera en el partido contra Vox. Aún así, creo que habría que elegir a Akers porque es verdad. Tal vez la respuesta sea Divo Samuel de esta pregunta, si la metemos. Porque una escapada de Divo Samuel para 40 o 45 yaras puede ser suficiente para ser mejor. O al revés, Martín. Porque fíjense, esta defensa de San Francisco limitó a Aaron Jones a 41 yardas el sábado pasado en Lambeau con la nieve. Y puede ser al revés. El A.J. Mitchell puede escaparse, encontrar una grita y son 70, 80 yardas y saca, no sé, más de 100. Pero bueno. En fin, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Quién tendrá más sacks, Rams o Niners? No, 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 yo. Ah, no, perdón. ¿Quién tendrá más yardas por recepción, Cooper Cup o Divo Samuel? Tiene que ser Cooper Cup. Yo creo que al momento de que lo utilizan, obviamente es más versátil, ¿no? Este Divo Samuel. Literal, ya lo platicábamos ustedes, ya lo platicaban, ya lo platicaban cómo era en el juego terrestre, ¿no? Qué impacto tiene. Si nos vamos nada más por recepción, yardas por recepción, tiene que ser Cooper Cup. Después de verlo funcionar muy bien en contra de Bucks, yo creo que continúa esa conexión entre Matthew Stafford y él. ¿Quién gana Cooper Cup esa batalla de yardas por recepción? Sí, que es una pregunta con, en Venezuela decimos concha de mango o cáscara de banano, como lo quieran llamar. Porque, por ejemplo, si Cooper Cup tiene una recepción de 30 yardas y Divo tiene 10 de 8, 7, esa respuesta la gana Cooper Cup. Porque solamente con una recepción tuvo más yardas por recepción que Divo Samuel, que es lo que suele pasar. Yo me imagino así el partido. Divo es un corredor muy potente, o un receptor mejor en yards after the catch, que igual suma para yardas por recepción. Pero creo que Cooper Cup es una herramienta que utiliza más downfield, con más profundidad de recepciones que Divo, así que debe ser Cooper Cup. ¿No dicen que Cooper Cup es el mejor receptor de la NFL? O sea, no solamente eso. Sí, eso estaba fácil, ¿no? Sí, o sea, Divo Samuel es un muy buen receptor, pero, perdón, pero Cooper Cup es el mejor receptor de la NFL. O sea, esta temporada fue... O sea, estamos recuerdo que va a haber más intentos por el lado de Matthew Stafford con Cup que Jimmy G y Divo, ¿no? Sí, que además San Francisco tiene que correr más el balón San Francisco, en principio. A ver, a ver, a ver, a ver. Cooper Cup ganó la triple corona, eso no se discute. Ahora... Pues ya no lo discutas. No, pero espérame, espérame. ¿Pero eso lo hace mejor que Divo Samuel? No, en mi opinión, no. Porque a Cup no lo... Porque la base de los náyos. No, no, porque a Cup no lo puedes alinear como corredor, a Cup no lo puedes alinear como fullback, a Cup no lo ponen casi nunca en la ranura. Divo es un jugador... Tuvo, de hecho, más yardas totales y más touchdowns distintos. O sea, tuvo más touchdowns en total Cup. Pero a Divo lo puedes utilizar de otra forma que a Cup no puede. O sea, Cup lo ponen en el backfield y lo destrozan en una taclada. ¿Pero por qué lo van a poner en el backfield? ¿Por qué lo van a poner en el backfield? Es diferente, pues no es la misma estructura. ¿Por qué no puede? Aquí nada más estamos viendo las recepciones, ¿no? Claro, ¿quién es el mejor receptor del NFL? No el mejor corredor plus receptor. O sea... Bueno, pero es que Divo te da esa otra dimensión que Cup no te da. Ni Cup ni nadie. Cordray Patterson es el único y no está ni cerca de Divo. Pero bueno. Sí, y que también podríamos entrar en el debate de que si va a durar ocho años más Divo o le va a cortar la carrera a tres temporadas más, o sea, por los golpes que ha recibido. Claro. En fin, hablemos ahora de los sacks. Bosa contra Donald, más los otros. ¿Quién va a tener más sacks, Rams o 49ers? Yo muy rapidito. Yo creo que los 49ers van a tener más sacks. Así de fácil. Creo que van a imponerse. Creo que el ritmo que establecieron allá en Green Bay se va a traspasar a esta semana. Me gusta más el momento en que tiene el equipo y eso. Ellos saben que si tienen una defensiva monstruosa, que si se prende Nick Bosa, Armstrong y compañía y Fred Warner, van a estar bien. En esta ocasión elijo Sam Fran. También es una pregunta con piquete porque no sabemos qué va a pasar con Trent Williams. O sea, a la hora que estamos grabando el programa no sabemos cuál es el estatus de salud de Trent, que yo creo que igual va a jugar, pero en qué condiciones no sabemos. Pero igual, Digo San Francisco, ahí les va una estadística. Tiene 10 sacks en los últimos dos partidos de playoff, esta defensiva de los Niners. Y en la carretera, recuerden, en Dallas, contra Zach Martin, contra Tyron Smith, contra Tyler B. Arash, en Green Bay, en la nieve, contra esa línea ofensiva, contra el... En fin, el último equipo que logró 10 capturas en dos partidos de playoff consecutivos fueron los Chicago Bears del 84. A ese nivel está esta defensiva de los Niners. Voy Niners. No me sorprende. A ver, todas las capturas que tuvieron los Niners, pero los Packers capturaron cuatro veces a Garópolo, que no es el coreback más evasivo de la liga tampoco, ¿no? O sea, no es que se le facilite además escaparse del pass-off interno, ¿no? O sea, la lógica podría hacer pensar que los Niners tienen más oportunidades ahí, pero ciertamente la línea de Niners no es la mejor para proteger las circunstancias a Garópolo, ¿no? Y Garópolo no es el coreback con mayor escapabilidad. Tampoco es que Stafford lo sea mucho, ¿no? Pero digamos que no me parece que sea tan claro. Pero bueno, sí. Sí, está pareja, está pareja. De verdad puede ser cualquiera de los dos, honestamente. Y ahora sí, ¿quién va a ganar el partido? ¿Y por qué? Arruquen que es usted eso, hombre. Arráncate, toma, papá, arráncate, arráncate. Casco ochentero de la maquinita ya de la comida china en Downtown San Francisco, excelente. No va por Telemundo, ni por NBC, recuerda. No va, ahí está. Este va por Fox Sports. Fox Sports. Señores, señores, señores. Kyle Shanahan le ha ganado los últimos seis partidos a Sean McVay. Este equipo de los Rams tiene problemas para cerrar los partidos. Le pasó contra San Francisco, lo dejaron vivo y están pagando las consecuencias. Ya lo pagaron los Cowboys, lo pagaron los Packers y lo van a pagar los Rams otra vez. De dejar vivo a San Francisco cuando pudieron haberlo eliminado en la última semana de temporada regular en SoFi. La localidad de público va a ser para los 49ers. Hagamos algo sencillo para sacar el corazón de la ecuación. Les pregunto, Martín, ¿quién tiene mejor entrenador en jefe, San Francisco o los Rams? A ver, es que yo te voy a decir Sean McVay y te vas a enojar. No, tú dices lo que tú quieras. Yo creo que Sean McVay. ¿Rolly? Yo también, Sean McVay. Ok, bueno. A Sean McVay, Shanahan le ha ganado seis veces seguidas. Siguiente punto. Ya, pero Sean McVay llegó también a un Super Bowl. Martín, tú eres el rey, Martín, tú eres un tipo muy acomodaticio. Todas las semanas dice el matchup, el matchup, el matchup, el matchup. Yo soy un tipo muy acomodaticio. No le gustan las respuestas que le dicen. Escúchame, este matchup, tú eres el rey de los matchups y con razón. Y es un approach valedero que te lo concede la corona de los picks este año. Entonces, sé consistente, Martín. Matchup entre entrenadores en jefe este año lo tiene de hijo. Shanahan a McVay. Cada vez que McVay ve a Shanahan tiene que buscar un pañal. No lo puede ver. No lo puede ver. Es que cuando dice esas cosas pierde totalmente credibilidad. Pero dime si es mentira, Martín. Ibas bien. Martín, dime si es mentira. Dime si es mentira. Es verdad, es verdad que lo tiene de hijo. Pero también el año pasado. O sea, esta temporada en la NFC Oeste, por ejemplo, estoy tratando de pensar. Los Rams tenían siempre de hijos a Seattle y Seattle les gana un partido. O sea, no quiere decir que eso... Martín, no busques la excepción para confirmar la regla, Martín. Es que según tú, o sea, yo puedo aceptar cosas en las que los Niners sean mejores de los Rams. Pero tú no. O sea, para ti, los Niners van a ser locales. Kyle Shanahan es mejor. El pass rush va a ser mejor. Divo Samuel es mejor receptor que Cooper Cope. O sea, solo te falta decir que Galápolo es mejor Cope que Matt Ustall. No, para, 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 para. Entrenador, ustedes dicen que es McVay. Bueno, las estadísticas dicen que es Shanahan. Perfecto. No lo acepta. No hay manera de que lo acepte. Ajá. Porque le ha ganado seis seguidos, Martín. Bueno, pero aún así. Es un hecho. Martín, le ganó con Nick Mullins. O sea, Shanahan le ganó a McVay con Nick Mullins. Te voy a dar un ejemplo random. Los Jets le han ganado los últimos tres a los Cowboys. No son un mejor equipo que los Cowboys. Pues, en fin. A ver, siguiente. ¿Quién tiene mejor mariscal de campo? Los Rams. Los Rams. No hay discusión. No hay discusión. Los Rams. ¿Quién tiene mejor juego terrestre? Los Niners. También. ¿Quién tiene mejor línea ofensiva? Me gusta más la de los Niners. ¿Quién tiene mejor ala cerrada? Los Niners. Los Niners. ¿Quién tiene mejor cuerpo de receptores? Los Rams. Los Rams. Sin discusión, los Rams. Vamos a la defensa. Está parejo el segundo. Parejo. Está parejo. ¿Quién tiene mejor línea defensiva? En papel, yo creo que los Rams, pero como van jugando ahorita, en la semana de campeonato de conferencia, creo que los 49ers. Para mí es un empate. Para mí de verdad es un empate. No, para mí no. ¿Quién tiene mejores linebackers? Para mí es empate. Porque como están jugando Warner, Greenlaw y Alshair, aunque juegan diferente, con Miller y Floyd, es muy parejo, porque los justos, insisto, distinto. Para mí es empate. Ahí también. Hay un balance. Muy bien. ¿Quién tiene mejor secundaria, Martín? Los Rams. Sí. Para mí es empate. Porque los esquineros de los Rams son mejores, pero los safety de los Niners son mejores. O sea, está jugando Eric Weddle, que tiene dos años retirado de safety. Sí. Por cierto, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, súper bien lo hizo. Súper bien lo hizo. Para mí es empate. Lo hizo bien. ¿Y quién tiene mejores equipos especiales? Los Niners. Sí, te vas a lo que acaban de hacer los 49ers, pues los Niners. Sí, pero tampoco es que eso sea. O sea, yo no entiendo cómo eso comprobó que los Niners van a ganar el partido. No dijiste nada, Tomá, papá. Absolutamente nada. Se acabó su oportunidad. Les preguntó a ustedes y ustedes me dieron la respuesta. Por más chops, San Francisco es mejor y además es local. Pero claro que no. O sea, todos los que dijiste, dijiste cualquier cosa. Nos hiciste perder el tiempo nomás. A ver, Rolly, por favor, tú después de este desastre. Yo ya escogí en el bracket ahí a los Niners en el camino. O sea, yo creo que van a ganar los Rams, pero yo sí lo acepto por pura afición. O sea, creo que el partido va a ser muy parejo y que puede ganar cualquiera. No, lo que pasa es que tú eres absolutamente subjetivo. Un desastre. En fin. Bueno, en fin, ya nos vamos después de esta cosa catastrófica que hizo Tomá, papá. Nos vamos ya. Nos está cortando. Nos está cortando la producción. Es tiempo de irnos. Sí, ya es tiempo de irnos. Tomá, papá. Sigue hablando que no has parado hoy. ¿Qué podemos hacer? Mundo NFL. Suscríbanse. Canal oficial en español de YouTube de la NFL. Mundo NFL. Los demás son copias. Chimbas. No. Mundo NFL. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Todas las redes sociales. Arroba NFL en español. Arroba NFL. MX. Gracias, Rolly. Gracias, Carlos Mauricio Ramírez. Yo soy Martín del Palacio. Y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao, chao. Chao. Chao.